Bienvenidos al Devocional Buenas Noticias con el Pastor William Jiménez. Continuamos con la serie Autoengaño. El tema del día de hoy es, también existen otros. El problema cuando creemos que nosotros somos tan especiales que nadie puede hacer lo que nosotros hacemos, es que perdemos de vista que Dios está levantando a otros también, y que no somos únicos en ese lugar, en la familia, en la iglesia, en el trabajo donde sea que estés desempeñándote diariamente. En el Devocional pasado estábamos hablando de esta cita de Romano 12, versículo 3, que decía, Nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Y lo que se refería el apóstol Pablo allí es que, en el versículo 4, lo sigue aclarando y dice, Porque de la manera en que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y el versículo 5 dice, Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. ¿Te das cuenta de algo que es importante? No somos únicos. Tenemos gente que Dios está levantando. Por eso es que el tema de este Devocional es, también hay otros. Si pensabas que eras la única persona con habilidades o destrezas, Quiero decirte que estás equivocado, que tienes que poner los pies en la tierra y empezar a ver que Dios sigue levantando personas con talento. Si estás en esa posición de orgullo y vanidad, para bajarte de ahí, lo único que tienes que hacer es observar lo que está alrededor tuyo. Tenía un pastor que siempre decía en sus predicaciones, Cuando te sientas débil o desanimado, vuelva a ver hacia abajo y te darás cuenta que hay otros que vienen en el camino que tú ya recorriste. Pero también vuelve a ver para arriba a aquellos que van al frente para que te venga la humildad y no seas orgulloso. Cuando empieces a valorar a los demás que están a tu alrededor, empezarás a ser humilde y dejarás de ser una persona orgullosa que nadie soporta. Esperamos que hayas sido bendecido. Si deseas conocer más del Pastor William Jiménez, síguenos en nuestras redes en YouTube, Facebook e Instagram o escríbenos al email pastorwilliamcr arroba gmail punto com.